¿Será que el producto de Creador de Contenido Master realmente funciona? ¿Será que el contenido de Creador de Contenido Master vale la pena? Bueno, quédate hasta el final de este video para que puedas aprender todo acerca de este producto Creador de Contenido Master de Sebastián Beysha Te voy a hablar desde mi opinión sincera, te voy a hablar desde mi punto de vista Así que quédate hasta el final Mi nombre es Ana y por supuesto he comprado este producto para que lo podamos ver juntos Mira, cuando yo inicié en el mundo de marketing digital y marketing en Hotmart Resulta que era digamos que muy complicado para mí mirar cómo podía realizar esos primeros resultados Cuál era la estrategia, cómo podía hacer digamos esos primeros ingresos a través de internet Porque lo primero que pensamos es ¿Cómo lo hago? O sea, entonces yo dije, ok, ¿Cuál es ese secreto? Necesito buscar cuál es esa fórmula, de dónde viene todo eso Y entre eso cometí muchos errores, ¿sabes? O sea, como que me empecé a cantar de muchas cosas Como por ejemplo, empezar a publicar todos los días a través de Instagram Empezar a publicar en grupos de Facebook Y poner el link y aportar valor sin saber qué más hacer Y otra de ellas fue incluso llegar hasta un tema en los grupos de WhatsApp de la familia O sea, ya la cosa se había puesto familiar Ya había llegado hasta allá Entonces era una locura O sea, yo de verdad que sentía que no sabía por dónde iniciar Y buscaba ese secreto Y en esa búsqueda de ese secreto o lo que sea O sea, estaba buscando en ese momento para poder tener resultados Empecé a decir, bueno, necesito encontrar la manera Necesito encontrar el cómo hacer Necesito encontrar cómo iniciarme en este mundo Y por esas épocas me di cuenta de que había muy poca gente que estaba iniciando en YouTube Muy poca gente tenía su canal de YouTube O estaba monetizando a través de YouTube con el marketing de afiliados Entonces dije, por ahí puede haber un camino Por ahí puede ser que yo me pueda meter Sin embargo, no todo fue de maravilla Y por eso quiero que te quedes hasta el final de este video Para que puedas tomar una decisión certera De si ingresar o no a creador de contenido máster de Sebastián Deysha Bueno, después de mucho tiempo ya como de estar cansada en absoluto De estar haciendo lo mismo siempre Sin tener los resultados que quería y nada de eso Decido yo hace dos años ingresar a mi canal de YouTube Empezar a hacer mi canal de YouTube y empezar a iniciarme en YouTube Y fue ahí cuando dije, voy a ver con mis propios ojos si esto funciona o no Entonces, mira, cuando yo compré creador de contenido máster Yo dije, bueno, vamos a revisar este producto Me di cuenta de que muchas de las estrategias Que yo había estado utilizando durante los dos últimos años Sebastián la resumida así como, así, o sea, la resumida en nada Y por eso quiero mostrarte este curso O sea, quiero mostrártelo por dentro para que tú lo veas juntos Porque, mira, yo gracias a YouTube Desde mi opinión sincera He logrado, mira, yo cuando inicié Que ya te voy a mostrar en pantalla Cuándo fue la fecha en que inicié yo en el mundo de Hotmart En tan solo, escúchame bien En tan solo 45 días Había logrado 5 mil dólares Y quiero mostrártelo en pantalla para que tú lo veas Porque yo sé que tal vez dices Sí, será Ana que todo eso es cierto Y voy a mostrártelo aquí en pantalla Mira, en esa búsqueda Yo dije, mira, es 31, 31 de marzo del 2020 Al 15 de mayo del 2020 Ana había logrado 5 mil 496 dólares La fecha en que inicié fue el 31 de marzo del 2020 O sea, el cumpleaños de Hotmart para mí Entonces, ahí es donde yo inicié Y por eso es que gracias a YouTube No solamente pude lograr esos resultados Y monetizar antes Porque si recordamos que monetizar en YouTube Requieres al menos mil suscriptores Para empezar a monetizar Sino que también, gracias a eso Pude tener en este momento Pues una comunidad de más de 2 mil suscriptores En YouTube Y por supuesto, también una comunidad Muy linda, muy bonita Que incluso compraron varios de los productos Que saqué al mercado Incluso de mis productos propios Que saqué al mercado Muchos de ellos ahora son parte Y me la diera mucho Porque son parte de esta bonita comunidad Entonces, eso ha sido lo que he podido construir Gracias a YouTube Y por eso en este preciso momento Quiero mostrarte el curso de Creador de Contenido Master Por dentro Para que tú tomes una decisión certera Vamos a verlo por dentro juntos Estamos dentro de Creador de Contenido Master Vamos a ver un poco acerca de la plataforma Quiero que revises un poco acerca de eso Mira, aquí aparece mi carrera Aquí aparecen los módulos de esta carrera Aparecen aquí en pantalla Por aquí vamos a darle la introducción Y le vamos a dar clase Clase de bienvenida nos dice por acá La clase de bienvenida Por aquí voy a conocer un poco de Sebastián Y vamos a dar un poco de la calidad De este tipo de videos A ver qué tal son Mira, aquí yo creo que algo De lo que se vale Bimaster Es que Bimaster es muy bien producido ¿Sabes? O sea, si yo quiero comprar algo Y si de verdad quiero, no sé Comprar un producto Algo que realmente valga la pena Siento que los productos de Bimaster Están muy bien grabados Muy bien editados Incluso por ahí tienen también sus diapositivas Bueno, su creador que es Sebastián Beysha Ya lo estás viendo en pantalla Estás viendo en el lado Por aquí para mí Estás viendo las misiones Algo que es completar un workbook Que de hecho existen los workbooks En este lado ¿Y qué significa un workbook? Un workbook es algo a editar Es algo que tú vas a Ahora sí Vas a completar Para saber si este conocimiento Se te ha quedado aquí O no Entonces eso me parece súper ganador Que tú puedes completar Tus propios workbooks Un poco conocer un poco La plataforma Realizar los quizzes Es súper importante Y bueno Acá Aquí hay algunos Algunos videos De si tengo preguntas ¿Qué debo hacer? Eso es algo muy ganador Pero aquí vamos a ver Entonces un poco más De los módulos Que vamos a encontrar Dentro de Creador de Contenido Master Dentro de esta carrera Y uno de ellos Es el contexto De por dónde debo iniciar ¿No? Porque como les decía al principio Para mí es también como complicado Decir Ok, ¿por dónde iniciaba? Para mí también en el inicio Era como bueno ¿Qué hago? ¿Cómo lo realizo? Y es que este curso Se fundamenta mucho En el hecho de YouTube En centrarse directamente en YouTube Como un canal Para poder empezar a vender Eso es súper importante Después él crea un método Que me parece súper bacano Que se llama el método ROCK Y este método Por ejemplo Si iniciamos con Research Es precisamente la investigación Vamos a investigar Cómo poder iniciar Con ese video Posicionar ese video En YouTube Entonces vamos a hacer Una investigación De palabras clave Y todo lo que se necesita Para poder iniciar Después de eso Viene la optimización La optimización En el módulo 4 Y la optimización Es poder el SEO De cómo hago Para posicionar Ese video en YouTube Y para eso Mira Quiero mostrarte algo Que estoy investigando Hace un momento Y es que precisamente Estaba revisando Yo le coloqué aquí Hotmart Venezuela Mira Vamos a revisarlo Yo ya lo había guardado Por aquí Vamos a darle click Algo de lo que Estoy completamente Enamorada Es de esto Mira Estoy mostrando Estoy mostrando los videos Que están aquí En pantalla Y uno de los videos Que es mío Está por aquí Mira Este video Tiene más de 3,778 visualizaciones Es publicado hace 4 meses Vamos a seguir Con el tema De el contenido Bueno ¿Qué? ¿Cómo hacer el contenido? ¿Qué cámaras debo utilizar? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo hacer un buen estudio? ¿Cómo hacer que verdaderamente Valga la pena El hecho de que yo publique Un video en YouTube? Después de eso Viene el tema del Caching Y el canching Es ya el tema De las conversión ¿Cómo yo voy a realizar Ventas a través De estos videos en YouTube? ¿Cómo yo voy a poder Monetizar Estos videos en YouTube Antes de llegar A los mil suscriptores? Súper importante Y ahora sí Hablamos acerca De nuestras estrategias De distribución Y esta parte me encanta Porque la parte De las estrategias De distribución Es la parte De cómo yo Empiezo a utilizar Estos videos No solamente A través de YouTube Sino también En todas las redes sociales Y hago que eso Reviente Entonces es súper importante Y después tenemos El tema De creador de contenido Ah bueno Estrategia de distribución Y creador de contenido Unión Que quiere decir eso Que ya bueno Terminamos la carrera Como tal Y ahí nos hacen Un resumen Acerca del curso ¿Sí? Nos hacen un resumen Acerca de todo El método rock Que ha creado En este preciso momento Sebastián Beys Entonces si te das cuenta Bueno Primero que nada Fue muy loco para mí Muy frustrante Cuando salió este programa Y yo siento que Sebastián tuvo que haber Gastado mucho dinero En aprender todo este contenido Que está aquí ¿Sabes? Porque si te soy sincera Cuando yo inicié Yo no sabía cómo hacerlo Entonces yo lo que hice Fue conseguir un mentor Al que le tuvimos que pagar Como alrededor de 3 mil dólares Por todo lo que nos enseñó Y de verdad que bueno Yo lo recuperé En nada Porque como viste En los primeros 45 días Lo había logrado 5 mil dólares Entonces yo tuve que invertir Más de 3 mil dólares Y ver este producto Y ver este producto Que sale al mercado Con metodologías Que yo ya había utilizado antes Con metodologías Que yo había aplicado En todo este tiempo Wow Es una locura O sea de verdad Que hay mucho valor Y contenido en este Y que realmente Su precio O sea yo siento Que realmente Su precio Es excepcional O sea de verdad Que es muy mínimo Para todo el contenido Que hay acá Y aparte no solamente eso ¿Sabes? A mí hay algo Que me llama mucho La atención Vamos a verlo por aquí Aquí vamos a encontrar algo Que es súper importante Y es el caso De aplicación en vivo O sea quiere decir En esto los en vivos Que él realiza O los que ha realizado ¿Cierto? Y aquí también Mira Las sesiones de acompañamiento Las sesiones en vivo Que se han realizado Eso me parece Muy muy ganador Aparte de que también Y esta es Power Class O sea me parece muy loco Porque las Power Class Es como que Cada una de estas personas Que tú ves aquí Bruno, Joel, Rulo Laura Blago Y Lixi Explican Cómo se puede aplicar Todo ese conocimiento Del método rock En un área en específico Por ejemplo Productos físicos Digitales Bueno ahí ellos Cada uno es especialista En un área Y ellos mismos Te van a enseñar a ti O sea ellos mismos Te van a mostrar también O sea no solamente Vas a tener a Sebastián Ya con el resto del programa Y las bases del programa Sino que ellos Van a tomar A la acción En cada una de sus áreas Y en lo que ellos lo hacen O sea me parece Esto supremamente ganador Entonces Esto es lo que vas a encontrar Word moves En vivos Master Class O sea vas a tener los masters Ahí también para ti Para que ellos también puedan enseñarte Y yo creo que Para que de verdad O sea yo siento que Todo ese conocimiento No ha sido nada económico Para él Y es por esa razón Que lo recomiendo ¿Sabes? Aquí en el link De la descripción Está precisamente El link oficial Para que puedas entrar A creador de contenido master Porque yo me hubiera podido Ahorrar mucho tiempo Y mucho dinero Si este producto Hubiera salido antes De verdad que sí Entonces aquí abajo En la descripción De este video Está el link oficial De creador de contenido master Y vamos a leer preguntas Vamos a leer preguntas Que ustedes me hacen frecuentes Acerca de este programa Por acá tenemos La primera pregunta ¿Cuánto tiempo me demoro En tener resultados? Ojo a esto Mira que algo Que es supremamente importante Tener en cuenta Es que no todos O sea hay algunos Que se demoran cuatro días Otros siete días Otros un mes Porque depende De la aplicabilidad Que tú tengas Dentro del programa Sí Y estoy segurísima Que tú ves este programa Y tú creas Oye tengo que aplicarlo Tengo que aplicarlo Y tengo que tomar acción Porque es muy buen contenido Es muy buen contenido Y ese contenido Pudiera valer miles de dólares O sea de verdad Entonces eso depende de ti Por otro lado Me preguntan ¿Es obligatorio invertir? Pues mira yo me ahorré O sea me hubiera podido ahorrar Más de tres mil dólares Si hubiera De este programa Porque yo cuando inicié Empecé a Mirar videos en YouTube A investigar Y me tomó demasiado tiempo Demasiado esfuerzo Demasiado dinero Porque empecé A probar una cosa A probar otra En un canal Recomendaban una cosa En otro canal Recomendaban otra En Google Recomendaban otra Entonces era El hecho de estar Divagando y buscando cosas Entonces de verdad Que no es obligatorio Pero si puedes Si tienes la posibilidad De poder ingresar Estoy segurísima Que va a haber Un antes y un después Doy mi palabra De que así Aquí dice Necesito un computador No necesitas un computador No lo necesitas ¿Por qué? Porque se puede ver Este contenido A través de tu celular Entonces va a ser Mucho más fácil Para ti Porque lo vas a poder ver Lo vas a poder visualizar Por ahí Por acá me preguntan Y si lo compro Y no me gusta Pues bueno Te quiero decir Algo que me parece Súper bacano De este producto Y es que tienes El 100% de garantía Eso quiere decir Que por 7 días Vas a tener la posibilidad De poder pedir Pues reembolso En caso de que No te guste este producto Y te van a devolver El 100% de tu dinero Estoy segurísima Que no vas a querer O sea Yo sé por qué te lo digo Quiero darte mi total confianza De que este producto Funciona Y que realmente Funcionará para ti Entonces Si ya sabes Que quieres tomar La decisión De entrar a Creador De Contenido Master Después de todo Lo que te conté Aquí abajo En el link De la descripción De este video Está la página Oficial De Vimaster Donde vas a poder Adquirir Creador de Contenido Master Y tal vez Te estarás preguntando Tienes como Varias opciones En este momento Dices como Bueno ¿Será que sí? ¿Será que no? Y bueno La primera opción Que tienes en este momento Es ignorar absolutamente Todo lo que te estoy diciendo En este momento Ignorarlo por completo Y decir Continuar con tu vida Decidir Continuar con tu vida Normal Como venías haciendo Y con los resultados Que tenías La segunda opción Que tienes en este momento Es Tenemos que empezar A buscar en muchos canales En muchos medios Empezar por ti solo Y gastar mucho dinero Como yo lo hice Gastar mucho tiempo O la tercera opción Es iniciar con una persona Que ya tiene el paso a paso De todo esto Que ya sabe Cómo hacerlo Y empezar Por ese lado Entonces Tú tomas la decisión Igual Igual Ya sabes Espero que Entre tu decisión Este poder ingresar En el link Que está aquí abajo En la descripción De este video De este video